Oye, vamos con Bad Bunny, y es que resulta que Bad Bunny, el conejo melo, causó polémica por un mensaje en Coachella que le valió críticas en internet. Y es que, bueno, pues otra vez, ya ves que fue muy controversial hace unos meses cuando le aventó el celular a una fan, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y bueno, pues el reggaetonero sorprendió al compartir el escenario con artistas que no están en su género, como por ejemplo acaba de sacar una canción con el grupo Frontera, ¿viste? Sí. Que Grupo Frontera es el grupo de moda en México, ya no es firme, y es Grupo Frontera. ¿A poco cambió el nombre? No, o sea, ya no es el grupo de moda. Ok. Y bueno, pues Benito causó polémica, dijo, tengo mucho que decirles, pero mejor les digo, mañana en Coachella escribieron una publicación en sus redes sociales. El anterior mensaje dejó a la expectativa a sus fans y tal parece que las cumplió sobre el escenario. Sin embargo, al cerrar el concierto lanzó un mensaje que le valió decenas de críticas. La última pista que Benito interpretó fue después de la playa, en medio de aplausos y gritos, sobre la pantalla del escenario apareció un mensaje en el que se leía, Benito podría hacer as it was, pero Harry nunca podría hacer el apagón. Ok, y el mensaje fue en alusión al ex integrante de One Direction, quien en el 2022 estrenó ese sencillo como parte de su disco. La pista alcanzó un acumulado de 487 millones y pues al parecer Benito, entiéndase Bad Bunny, pues de alguna manera se compara con él y manda ese mensaje como diciéndole tú, tú no puedes, tú no puedes. Y yo sí. Exacto. Pero yo digo que más bien es mercadotecnia, ¿no? O sea, a lo mejor, y si viene una colaboración. Ah, no, pues ahí la cosa es diferente. No, pues aquí se armó la controversia, dicen, el regional mexicano el más escuchado es peso pluma, nos dice Vero González. Ah, bueno, sí. Estuvo también en Quachala. Ajá, exacto, por una canción. Por una canción. Ajá, o sea, por una canción es ahorita el hit, ¿no? Del momento. Pero Grupo Frontera trae varios hits desde hace varios meses, ¿no? Y si Bad Bunny decidió grabar con el Grupo Frontera, eso te dice mucho, ¿eh? Sí. Sí, por supuesto. Pues ahorita Bad Bunny sigue siendo, y no le han quitado el trono a nivel internacional, y fue el primer, este... Como que dejó atrás a Maluma, ¿no? Sí, muy atrás. Y a J. Malvinato. Bueno, ellos dos. Ajá. Bueno, a todos. Y, pues es el primer latino que tiene el, ¿cómo se dice? El crédito principal en este festival. El que encabeza el cartel de Quachala. Ajá, claro. Es el primer latino. Bueno, sí, Maluma se quedó muy atrás, ¿eh? O sea, saca sencillos y como que ya no pasa nada, ¿no? Pues acaba de sacar uno con Anuel, ¿o con quién fue? Con Anuel. No sé, pero ya no, ya no este, ya no pasa mucho. Oye, hay que cerrar la ventana. Sí, se oye todo, ¿verdad? Se está metiendo el ruido. Ahorita que pasa el fierrero. No, el fierrero pasa. Ahorita que pasa el fierrero se va a escuchar todo el ruido. Oigan, recuerden que estamos completamente en vivo a través de YouTube y estamos también, por supuesto, en Facebook. La gente que está en Facebook viéndonos grabados, no nos dejen de dar el me gusta ni el compartir. El programa sigue ahí, pero bueno, ya como una repetición. No, ya no, ya no.